Shure es una de las marcas más conocidas en el mundo del audio y hoy revisaremos uno de los audífonos retros más hermosos que puedes encontrar allá afuera en el mercado, los SRH750, estos que está acá diseñados en un principio para DJ pero lo puedes usar como te dé la gana así que quédate para que te enteres de todos los detalles He revisado varios productos de la marca en el canal y me sigue sorprendiendo que en cada uno de los productos descubro que le ponen el mismo empeño para diseñar y en cuanto a materiales para tener la mejor calidad y en este caso los SRH no son la excepción ¿Y qué tal la cajita? Los audífonos obviamente, estos audífonos completamente de plástico del diseño a detalle vamos a hablar en un momentito Este cable trenzado súper largo que la verdad que es bastante útil y algo diferente dos copas de repuesto para si se te llegan a gastar estas por el uso pues tengas una de repuesto este adaptador y el manual nada más señores ¿Qué podemos decir del diseño? la verdad es que salta a la vista el diseño retro es lo primero que llama la atención y lo que me cautivó a mí diseñados exclusivamente bueno, en principio para DJ pero no tienes que ser uno como dije al principio para sacarle partido se puede plegar sobre sí mismo toda esta parte es de piel toda el cintillo aquí tiene una especie de mesh que lo van a ver para que transpires más fácilmente el resto es de plástico son totalmente alámbrico en el auricular o en la copa en la parte izquierda va este cable trenzado bueno, en espiral que le da añade un toque más retro si cabe con una especie de seguro para que no se te salga las copas están forradas en piel le añade un toque aún más elegante bastante grande por cierto porque el driver es de 50 milímetros como la mayoría de los audífonos de gama alta del mercado cada audífono va marcado con un cintillo el lado derecho rojo como pueden ver y azul el lado izquierdo son bastante confortable a mí me sorprendió lo confortable que pueden ser y es que si son diseñados para DJ es algo básico ¿por qué? porque pasan horas y horas tocando las copas casi alcanzan a cubrir toda la oreja la marca dice que son supra-aurales que significa que la copa iría encima de la oreja pero a no ser que los hayan diseñado para Dumbo y ahí ya me salió la edad para una oreja de elefante pues este cubre la mayor parte de la oreja el diseño es algo que enamora no les tengo que decir mucho más hasta el cablecito así trenzadito da la sensación de que estás con unos audífonos totalmente retros a mí me encanta ¿ustedes qué opinan? es verdad que los materiales de construcción son piel y plástico un plástico bastante resistente la idea es que sean duraderos y que sean muy ligeros por eso el uso de estos materiales pero aún así se esmeraron tanto en los detalles y en los acabados que parece otro material a mí me encantan estos audífonos el punto que les iba a comentar que es un detalle exclusivamente para DJ es normalmente por ejemplo este es el lado izquierdo y el lado derecho en otros audífonos normales en unos audífonos que no sean exclusivos para DJ las copas en lugar de girarse hacia afuera se girarían hacia adentro es decir estarían por decirlo de alguna manera así y en este caso se giran hacia afuera y la idea es que el DJ pueda estar monitoreando la música con una oreja y estar escuchando al público para que no te estés tocando el musicón y que nadie esté bailando para tú medir la reacción del público o darle el otro audífono para que alguien más lo escuche ficha técnica de esta joyita driver 50 milímetros técnicamente la marca dice que son audífonos supraurales es decir que este pabellón bueno esta copa de aquí tendría que quedar sobre la oreja a no ser que lo hayan diseñado para un elefante pues esto cubre casi toda la oreja y les comento rápido la diferencia los supraurales son los que quedan encima de la oreja hay algunas personas que los consideran más incómodos por apretar el pabellón auditivo los intraurales son los que van dentro del oído y son los que usamos todo el tiempo los wireless y los circunaurales son los que van por fuera que son los más cómodos y los que tienen una cierta cancelación física de ruido estos al quedarme a mí por lo menos por fuera del pabellón me dan la sensación de cierta cancelación de ruido no una cancelación activa que se hace por medio de micrófonos es decir micrófonos que lo que hacen es captar el sonido y generar un sonido contrario para contrarrestarlo respuesta de frecuencia mejorada para unos agudos más intensos y unos graves más profundo va de 5 a 30 mil hercios un rango de frecuencia más alto implica que puedas escuchar mejor por ende se recomienda que esté el rango entre 10 y 25 mil hercios esto recuerden está entre 5 y 30 mil hercios por lo tanto están sobrados y además tiene una alta impedancia para que sea factible escucharlo sin problema escuchar la música sin problema cuando tienes mucho ruido en el entorno como es el caso de los DJ potencia de entrada 3000 miliwatts que esto permite que soporte una presión sonora bastante fuerte el ambiente perfecto o el ambiente que casi suele estar presente en el trabajo de los DJ en cuanto a calidad ya sabemos que Shure es sinónimo de calidad el driver de 50 milímetros y toda la construcción del audífono hacen que además de excelente calidad sea muy duradero yo no se los puedo enseñar bueno no les puedo mostrar como se oyen porque no hay manera se los puedo poner aquí pero no van a percibir lo mismo que yo percibo y yo llevo dos o tres meses tres meses usándolo más o menos y estoy encantadísimo con esto lo uso con la consola de Xbox jugando juegos en la computadora para oír música y la calidad es increíble en cuanto a confort estas armadillas la verdad que son bastante cómodas la armadilla superior también es muy cómoda yo le doy un 9 en cuanto a confort y no le doy 10 porque honestamente he tenido audífonos han pasado audífonos por el canal mucho más cómodo y más confortable que esto esto puedes estar varias horas sin que lo sientas pero no son tampoco los más cómodos o la plumita que no te va a molestar después de un rato empiezas a sentirlo un par de horitas y ya empiezas a sentirlo el precio y los competidores les voy a poner aquí arribita los competidores de audífonos supraurales de las marcas más o menos conocidas en el mercado el precio es de 3.599 pesos mexicanos no son los más baratos pero unos audífonos específicamente diseñados para una profesión pues nunca van a estar tan baratos ustedes que opinan del precio se les hace justo o se les hace que están excesivos la verdad es que como yo me enamoré del diseño pues el precio no le puse tanta cara unos con un precio un poquito más elevado que si son supraurales porque si cae la almohadilla encima de la oreja son los HD25 de Sengencer estos que vamos a poner bueno voy a ponerlos por aquí para que los vean y cuestan 3.799 3.720 dependiendo del sitio donde lo compres otro competidor el Vimoda Crossfade 2 que se cuesta bastante más son 10.000 pesos y son supraurales también tercer competidor los Technic RP de H12000 que valen mil pesos más y estos también son supraurales esto queda pegadito pegadito a la oreja otro competidor que lo puedes encontrar por 500 pesos menos son los HDJ55 de Pioneer también respaldados por una marca como Pioneer 500 pesos más baratitos que estos y por último los Sony MDR-V55 unos audífonos supraurales pero estos son 1500 pesos más caros la verdad que en el mundo de los audífonos hay competencia y gusto para todo yo traté de poner marcas conocidas para que ustedes tuvieran una idea de donde se movían estos Shure SRH 750 DJ conclusiones señores si no eres DJ y te encanta el look retro y tener audífonos de alta calidad buen confort con materiales de primera creo que esto es lo que estás buscando yo intenté buscar otros audífonos más o menos en este precio que no excedieran los 3500 porque no quería pagar más de eso y no encontré unos con este look retro tan hermoso y de esta calidad hay unos audiotécnica que también me llamaron la atención que es una marca bastante conocida en el medio pero ya estaban por encima de 5500 y ya me daba codo realmente que si los recomiendo después de varios meses de uso este lo compré hace rato y me han estado preguntando en los videos que hago que audífonos estoy usando mentira no me lo está preguntando nadie yo quise hacer review para compartirles con ustedes esta opción que está en el mercado no después de varios meses de uso les puedo decir que son unos audífonos de excelente calidad unos audífonos que pintan para ser de batalla que me van a durar bastante y yo estoy encantado que si los recomiendo totalmente si quieres unos audífonos de calidad y retro con diseño especialmente bonito estos son para ti y esto ha sido todo amigos los espero en un próximo video la próxima semana si les gustó dejen el pulgar arriba compartan con sus amigos y comenten si necesitan algo si tienen alguna duda que yo con gusto les contesto nos vemos en un próximo video la próxima semana chao chau 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 Gracias.